Con el objetivo de reforzar la seguridad y el entorno escolar y regular el uso de cámaras de vigilancia privadas, el municipio de Tecate anuncia un nuevo proyecto que contempla la instalación de una red de cámaras de vigilancia en las zonas escolares, así como la remoción de cámaras de propiedad privada que apunten hacia la vía pública. La iniciativa busca prevenir y atender incidentes de seguridad que puedan afectar a estudiantes, docentes y personal administrativo de los centros educativos. Las cámaras de vigilancia estarán conectadas a un centro de monitoreo que operará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y permitirá a las autoridades reaccionar de manera oportuna ante cualquier situación. De manera simultánea, el gobierno ha recordado a la ciudadanía que la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares regula el uso de sistemas de videovigilancia y que es ilegal que las cámaras de seguridad de casas particulares capten imágenes de la vía pública. Se realizarán inspecciones para garantizar el cumplimiento de la normativa. Aquellos que incumplan con la ley podrían enfrentar sanciones. Esta medida ha generado opiniones encontradas entre los residentes. Mientras algunos aplauden la iniciativa por considerar que mejorará la seguridad de las calles, otros expresan preocupación por la posible invasión a la privacidad. El gobierno municipal ha asegurado que el proyecto se implementará con total apego a la ley y que se respetarán los derechos de los ciudadanos. Se espera que la red de cámaras de vigilancia en zonas escolares esté en funcionamiento en los próximos meses. Informo Easy Skin, PSN Noticias.